Bueno gamers, aquí les traigo un video de Plant vs Undead, ya lo conocen, supongo todos Pero lo que tal vez sepan o no, es que viene la versión 2.0, la cual trae muchísimas mejoras Ahora sí, ¿vamos a ganar más o vamos a ganar menos? Eso es lo importante, eso es lo que les vengo a responder ¿Vale la pena entrar en la versión 2.0 o ya me agarró tarde? Eso también se los voy a responder ¿Y en cuánto tiempo recuperaríamos si entramos? Eso también se los voy a responder en este video Y algunos consejillos de más Pero antes de comenzar el video, les recuerdo que si no han empezado en este mundillo y todavía no tienen cuenta de vainas O van a hacer otra cuenta de vainas porque a veces ocupan dos, pues les dejo el enlace en la descripción Ese enlace les da un 25% de las ganancias a ustedes, de por vida, cosa que los demás cargos de contenido no les dan ni mierda Bueno, una vez que ya hablé de esto, empecemos por responder la duda que más he visto en el Discord al menos Y es por qué cojones está cerrado el Plant vs Undead Actualmente si ustedes entran en el juego, acá dice en mantenimiento Y esto ya lleva unos días así Bueno, si ustedes me han seguido anteriormente, yo les dije que se fueran al... Lo que es el Discord oficial A anuncios Igual en mi canal de Discord están los anuncios llegando a general Cada vez que anuncian algo aquí, llega al general de mi canal de Discord Así que lo pueden ver desde ahí también ¿Qué pasa? Que aquí anunciaron que el mantenimiento que iban a hacer para devolver los LE Lo iban a extender hasta el 20 para de una vez agregar la versión 2.0 Ok, el 20 de agosto entonces a la 00 UTC es cuando reinicia el juego Ya vamos a comenzar otra vez con una nueva versión 2.0 Obviamente nos van a devolver el LE que no nos habían dado durante dos días Los PBU se lo van a conservar, los LE que hubiesen ganado ahí están todavía, no se preocupen Y ahora, ¿qué es esa versión 2.0? ¿Qué es lo importante? Bueno, trae un montón de actualizaciones increíbles que nos van a beneficiar a la mayoría Entonces, bueno, es muy importante que esta versión Saber cómo sacarle provecho Para comenzar No voy a hablar de eso, sino voy a hablar del sistema de aguas primero Creo que es la forma más ordenada de hacerlo Por ahí andan una presentación que anda como la mierda No me gusta como la escribieron Entonces mejor me quedo con esta Esta me gusta, dice Igual es oficial, así que no hay problema Aquí toda la información es oficial Dice Mecánica revalorada, o sea, la cambiaron Lo que es los riegos diarios O sea, echarle agua a las plantas Y los cuervos Aquí es un cambio extremo Ahora, dice que para regar Simplemente es una misión diaria O sea, que ustedes tienen que cumplir con algo diariamente Y ya con eso se ganan el LE diario Punto Entonces, ¿qué tienen que hacer? 15 riegos ¿A cuál planta? A la que sea Vayan y riegan 15 plantas de las plantas que no sean de ustedes Que sean de terratenientes, ¿verdad? Y ya les cuentan lo que es la misión diaria A los 15 de la misión diaria Y les dan los 50 LE Eso es lo que van a poder ganar por riego Comparado a lo que estábamos ganando en la versión 1 Es muy poquito Pero Trae nuevas cosas para hacer Porque la idea de la versión 2.0 Es incentivar a los jugadores a jugar el juego Ahora va a ser completamente diferente Porque en esos días anteriores Simplemente estuvimos O usando un Excel O usando páginas Para darle click a un enlace Que el enlace nos dirigiera directamente a una planta Darle echar aguas Y listo O sea, no estábamos jugando No estábamos interactuando con el juego ¡Nada! ¡Nada! Era aburrido Era Sin esfuerzo Era Sin sentido Ahora le van a dar un sentido A los jugadores Me encanta eso Bueno, entonces El sistema de aguas Ya va a ser menos complicado Ya no es como que tú digas ¡Ah, puta madre! Que me encuentro todas las aguas Por encima de 100 Y no gano nada No Te vale gorro Si están por encima de 100 Te vale gorro Le echas y toma Te ganas tu 50 LE Listo Easy peasy Pero También Hay otra cosa que tener en cuenta Ahora Cuando ustedes Riegan O atrapan cuervos Tienen la posibilidad De que suelten un retoño De girasol Voy a ir para arriba Porque ahora Nos toca hablar De la parte de aquí arriba Así es el orden El nuevo sistema Que van a poner Conlleva dos ítems Consumibles nuevos De momento Hay otro tercer ítem Pero Todavía no les voy a hablar de él Estos dos son los importantes La planta de girasol esta Que se llama retoño de girasol O planta de girasol Como sea Y esta otra La sunflower mama Que sería La mamá De los girasoles Algo así Bueno Esto sería como un árbol Y esto como una planta Así de simple A todos los jugadores Que somos jardineros Que entramos De la forma más barata posible Pues nos dan Una tierra gratis Eso siempre ha existido En el juego Ahí tú puedes poner Tu planta En caso de que compres Una planta de esas Que valen 100 PBU Pero no cualquiera Puede gastarse Mil y resto de dólares En una planta ¿Verdad? Pues ahora Pueden ponerse En este sistema Para hacerlo Más interesante Entonces Estos consumibles Tenemos este Primero Que es el retoño De girasol El cual Con 100 LE Podemos Adquirirlo Adquirimos uno de ellos El cual podemos poner En nuestra tierra Prestada Regalado Como quieran verla En una vasija Que ahorita les digo Cuanto cuesta la vasija Porque les vieron el precio También Y la ponemos ahí Y empieza a generar Los LE Siempre que la cuidemos Nos va a ir generando Y generando LE Pasivamente Buenísimo Está Está muy bueno El costo que tiene Es nada Comparado con la ganancia Que nos va a dar Pero hay que cuidarla Porque si no la cuidan Inclusive pueden perder O sea Pueden perder LE En lugar de ganar Dinerito Están perdiendo Dinerito Si no la cuidan Así que hay que Echarle un ojito A esto Porque eso es Más de esfuerzo Que de suerte Ya no va a ser Tanta suerte Sino más esfuerzo Ok Entonces Esta plantita La vamos a comprar Por 100 LE Dura 3 días Después de que la ponemos Dice la descripción Es una planta temporal Que da 250 LE En 72 horas Pero Sabemos que nos costó 100 Entonces no da 250 ¿Cuánto daría? Vamos a sacar cuentas aquí Dice que son 250 Menos 100 Yo sé que ya lo hicieron en la cabeza Pero por si Se andan medio borrachos No sé También Tal vez andan enfiestados No sé Entonces tenemos 150 de ganancia ¿Verdad? Por una planta Que dice que Esto lo da cada 72 horas Entonces lo dividimos en 72 Para saber cuánto exactamente Nos da por hora Que es lo que nos interesa Es la ganancia por hora ¿Qué pasa? Que las plantas En una tierra prestada Se pueden poner hasta 5 Entonces vamos a poner 5 de estas Por 5 Y nos da 10 10 por hora Eso es más o menos Lo que da una planta Normal Una planta De las que se compran Con 100 PBU Esas que cuestan Mil y resta De dólares Es más o menos Lo que da Está buenísimo Está buenísimo Es prácticamente como si Nos estuvieran regalando Una planta Está excelente ¿Qué pasa? Que las plantas Que las plantas que yo he visto Andan entre los 5 Que es el mínimo Y lo más alto 18 Ven como está casi Que en la media Está en la media Las plantas normal luchas Están entre los 8 y los 11 Ahí está 10.4 Está buenísimo Entonces Con esta planta Vamos a sacar Mucho provecho Pero hay que cuidarla ¿Cuidarla de qué? Cuidarla a los cuervos Para empezar Porque esos cuervos Nos cagan la vida Cada vez que un cuervo Se le pone a tu planta Como tú no tienes tierra No es terrateniente Nadie puede venir a espantártelo Tú mismo tienes que espantarlo Y esos cuervos Tienen la posibilidad De aparecer Cada cierta cantidad de horas En tus plantas Entonces hay que estarlas cuidando Tal vez Cuando estás durmiendo Te aparezca un cuervo Y te cague la vida Puede que pase eso Así que Bueno Igual van a tener Van a tener la opción De solo ser jardineros Ya van a ver Ahorita les hago Las matemáticas de esto Y van a ver que Pueden solo ser jardineros Sin necesidad de ser granjeros Ya cuando tú Tú pones estas plantas Ya pasas a ser Granjero Y lo de jardineros Es ir a echarle agua A los demás nada más Pero igual pueden ganar Con solo eso Ok Con esto ganarían más Pero hay que tener Más vigilado el juego Hay que Echarle ganita ¿Verdad? Luego tenemos Lo que es Esta otra cosa Que es el árbol ese Bueno Este árbol nos cuesta 200 Y nos da 850 ¿Verdad? Entonces 850 Menos 200 Igual 650 Pero este Dura 144 horas Para darnos la ganancia Ok 4.5 Nos da Bastante bueno Bastante bueno La verdad Entonces ya tenemos Un árbol Solamente se puede poner un árbol Entonces solo podemos poner un mama Y los que son los retoños Podemos poner 5 Tenemos que estar cuidando eso Todo el tiempo Por nosotros mismos Cuando ustedes lo ponen Ahora va a ser así Ustedes lo ponen Ejemplo A las 3 Como pusieron un margen De random Para que el agua Para que el agua desaparezca Entre una hora antes Y una hora después Entonces Ejemplo Si ustedes lo pusieron a las 3 Sería Desde las 2 Hasta las 4 En algún momento En ese punto Va a quedarse sin agua Y ustedes tienen que vigilar Mínimo esas 2 horas al día Entonces yo les aconsejo El primer consejo Que les voy a dar en este video Pongan las plantas A la hora Que ustedes sepan Que si o si Están en la PC En el celular Que están libres Lo que sea Que ustedes tienen esas 2 horas Libres ahí Es importante Ok Entonces Ya teniendo más o menos En cuenta eso Tienen que echarle 2 aguas al día Como mínimo Bueno de hecho Mínimo Y máximo No le echen más que eso Porque es desperdiciar 2 aguas al día A cada una Espantar los cuervos Cada vez que puedan Y Esperar a que genere Más de lo que De lo que Los cuervos lo detienen Porque los cuervos Son nuestros enemigos Son lo que nos va A cagar Te lo juro que es Lo que nos va a echar A perder las ganancias Así que hay que rezar Para que no vengan Esos malditos Ok Siguiente item Es la caja De sol Esta La caja de sol Es un item Que está bastante OP Pero especialmente Para la gente Que viene entrando La gente que viene entrando Cuando va a entrar Al juego Van a tener 5 PBU Los cuales van a poder Cambiar por 350 LE Actualmente Y bueno En lo que se hacía En la versión 1.0 Era simplemente Comprar Con 50 LE Agua Puedes hacer eso Si quieres Pero yo te diría Que te resulta más Comprar una caja De estas Si ustedes compran Una caja de estas Y les sale esta de agua Pues le hicieron Pero también Tienen la oportunidad De sacar otras cosas Entonces Bueno Con 100 LE Ustedes tienen la oportunidad De 30% De que les den 100 de agua Más 20 espantapájaros También tienen 30% de probabilidades De que les den Dos macetas pequeñas No sale profit 30% de probabilidades De que nos den Un retoño girasol Pues sale 100% Así que no hay problema 9.9% De soltar Una Sunflower Mama O sea una girasol Mama Que es La que vale 200 Nos estaría saliendo Por 100 O sea a mitad de precio Buenísimo Luego tenemos Un 0.1% Que eso es Prácticamente Te caen Dos, tres Cuatro rayos Encima Antes de que saques esto Pero Si tiene la suerte Los dioses Lo puede sacar Te da una semilla Una semilla real De la planta real Le hiciste Le hiciste ¿Cómo se le hiciste? Entonces Esto cada vez Que ustedes Se queden sin agua Compran esto Si o si Si o si Se quedaron sin agua Compran Le salió La Sunflower Mama O la girasol O las macetas O la semilla O lo que sea Compran Le salió otra cosa Que no es el agua Compran Le salió otra cosa Que no es el agua Compran Le salió el agua Paran Paran Ya no compren más Se les acabó el agua Compran otra vez Hasta que les vuelva a salir agua Así es como si usas esta caja Así es Entonces Todo lo que va a salir de ahí Lo vamos a utilizar Está buenísimo eso A menos que ustedes Solamente quieran Sejar dineros Y solo echar agüitas En ese caso Yo les diría Que no se compren esta caja Muy probablemente Les va a quedar Sobrando las macetas Los girasoles No Los girasoles no Los retoños de girasol Se pueden cambiar Por otra cosa Que ahorita les comento Pero les sobraría Ejemplo La Sunflower Mama Les quería sobrar De todo eso Porque no las van a querer cuidar Hay gente que yo sé Que va a querer No cuidar nada De esta mierda Que sea lo más automático posible Ok Ahora Llegamos a la parte importante Si ustedes hacen los riegos De la otra gente Tienen oportunidades De conseguir Las semillitas Estas Los retoños de girasol Verdad Los que cuestan 100 Estos Estos Tienen la oportunidad De conseguirlos Con una baja probabilidad Perseguir cuerpos O sea Espantar un cuerpo Tiene la oportunidad De un 10% De soltarte Dos De esos Dos Te ahorras la vida Cada uno cuesta 100 LE O sea Es como Si ganaras 200 LE Buenísimo Luego Tenemos que Echando aguas Cuando la Mata La que le echamos agua Está entre los 0 O los 19 riegos Da un 10% De probabilidad De soltar Siempre 1 En todo lo que son Los riegos Siempre es por 1 Entre 20 y 39 Un 9% Entre 40 y 59 Un 8% Y ahí Va bajando el porcentaje Hasta llegar al 99 Del 100 para arriba No te da ni mierda Así que Si ustedes Ejemplo Quieren Solamente Ser jardineros Ustedes dicen Me interesa solo Ganar menos de 50 LE Al día Y pasar de todo Lo demás De lo de las granjas Y toda esta mierda Yo no quiero ser granjero Solo quiero ser jardinero Pues No necesitan Perseguir números ¿Entienden? Ustedes le pueden echar agua A 15 plantas Que estén en 100 o superior No importa Ya les completó La misión diaria Estas cosas A ustedes no les interesan O Si ¿Por qué? Porque se pueden cambiar Estos Por una semilla Y una semilla Vale un montón Vale muchísimo Porque una semilla Es una planta real Y la planta real Pues Esa planta NFT Se puede vender En el market NFT Y ganar un montón de PBU El cual es un montón de plata ¿Verdad? Entonces puede ser que sí Ya depende de cada quien Si quiere o no Perseguir eso Ahora Vamos a sacar cuentas Si vale la pena Entrar Con los 5 PBU Que lo cambiamos por 350 Y hacerlo de la peor manera posible Para mí Actualmente Bueno Actualmente no Después de que pongan esta versión Es simplemente El peor error Solo echar aguas Para mí Es muy muy estúpido Solo echar aguas Pero yo sé que hay gente Que es muy vaga Y lo va a querer hacer así Así que no hay problema O sea Cada quien hace las cosas como quiere Pero entonces vamos a sacarlo así De la peor manera Sacaría la menor ganancia posible Creo Sería 50 LE Que vamos a ganar Por día Pero ustedes Esos 50 LE Bueno los 5 PBU Los cambian por 350 LE Ahora si Lo que ocupamos es recuperar Unos 6 PBU Para decir que recuperamos la ganancia Ok De estos 350 Vamos a gastar 50 en aguas Esos 50 nos dan 100 aguas 100 aguas Ok Vamos a sacar otra calculadora por acá 100 aguas Las cuales Nos Gastan 15 por día Dividido entre 15 Nos alcanza para 6.6 días Digamos que para 6 días Digamos que para 6 días Ok Entonces En un día Que ustedes lo hagan Lo restamos aquí Un día Ustedes Ganan 50 LE Por solo hacer la misión Por solo echarle a 15 A 15 plantas agua Listo Ya tenemos 350 Pero recuerden que Actualmente al menos este mes Se está cambiando 100 LE Por un PBU Ahí tendríamos 3 PBU y medio Digamos Entonces podemos llegar más arriba Ahora Otro día más Le quitamos uno aquí Más 50 Le quitamos otro día Más 50 Le quitamos otro día Más 50 Ya tenemos 5 Pero que pasa Que en esta versión 2.0 También nos está cobrando Un 5% De lo que es el PBU A la hora de sacarlo Entonces tenemos que generar más Tenemos que generar por lo menos 6 Por lo menos 6 O por lo menos 5.5 Digamos Entonces Le restamos otro día Y tenemos 50 más Espérate Llevamos mal ahí Llevamos por 500 550 Que haría 550 Y nos queda Un día más Yo creo que con esto Ya lo hacemos Con esto ya lo hacemos Ya se nos Se nos devolvió Se nos devolvió Y lo estamos haciendo De la peor manera posible O sea Solo echando aguas A los caballos Así Toma que echamos agua Ya estuvo A lo que sea A la mierda Ya estuvo Para hacer la misión un día Y ir jalando rapidito De la peor manera Lo estamos haciendo Pero aún así Ya vieron que en 5 días Ya recobramos Tenemos para un día más Y todavía nos sobran aguas Entonces Si gastamos otros 50 Leyes Tenemos otros 6 días Entonces más o menos Si lo haces muy mal Muy mal Pero muy Muy mal En 6 días Ya tienes toda la ganancia O sea Todo Todo recobrado La inversión Ya lo tienes Más ganancia Más ganancia En 6 días Y haciéndolo muy mal Ahora El chiste No es ese Sino que el chiste Es hacer todos los días Esta misión De regar 15 plantas Al menos Para los que vamos a hacer También granjeros No solo jardineros Vamos a tratar de Conseguir los cuervos ¿Verdad? Que por ahí dicen Que supuestamente Las aguas solo cuentan Las primeras 15 Por ahí me decían En el stream Pero en ningún lado Lo he visto En ningún lado Lo he visto Así que hay que echarle Un ojito a eso Porque ejemplo ¿Qué pasa si nosotros Llegamos y le echamos A 15 de las aguas Bueno 15 aguas A plantas Que están entre 0 y 19 Ok tenemos 10% De probabilidades De conseguir por cada uno Un retoño de girasol Ok está bien Y ya terminamos La misión del día Pero si encontramos Más plantas Con 0 Y le echamos más ¿Qué pasa? No sé En ninguna parte dice No sé si aún tenemos Oportunidad De ese 10% De que nos suelten El retoño de girasol Habrá que ponerlo a prueba No dice en ninguna parte Por ahí me dijeron Que supuestamente Dijo uno de los administradores Que no sé qué Y pues yo no he visto evidencia Así que Mejor lo pongo a prueba Cuando salga De momento Mínimo hay que hacer esto Para hacerlo bien Echar 15 aguas al día Pero Echar esas 15 aguas A plantas Entre 0 Y yo diría Que 39 Entre 0 y 39 Estaríamos de 10 Vamos a full A full A full Entre lo que vamos Haciendo eso Vamos plantando Estas cosas ¿Verdad? Teniendo siempre 5 de estas Una de estas Cuidándolas Al máximo Que los cuervos No lleguen a jodernos La ganancia Que siempre tengan agua Y A como vamos Echándole agua Todos los días A las demás plantas De los terratenientes Vamos teniendo la probabilidad De conseguir esto Lo cual vamos a utilizar Luego de que eso nos acaba En los que ya tenemos Entonces Se nos acaba Esta a los 3 días Ya tenemos un ejemplo Que nos salió De echar aguas Porque llevamos 3 días Echando agua A 15 plantas cada una Mínimo nos tienes que Haber salido una Espero Entonces ya ponemos una Ya nos ahorramos El haber comprado una más Por lo menos una ¿Verdad? Entonces ya no compramos 5 Compramos 4 ¿Me entienden? Va de 10 Ok Entonces por ahí estamos Lo de los cuerpos Supongo que también es lo mismo Cada vez que tu ves un cuerpo Lo espantas Tienes 10% de probabilidades Independientemente De cuantos cuerpos sean Así que es espantar cuerpos Como si nuestra vida Dependiera de ello Y listo Ahora Entre lo que va cayendo de aquí Si tenemos mucha suerte Y ese 10% Nos funciona así Que sacamos un montón Rapidísimo Y sacamos Ojalá de la caja también Un poco de retoños ¿Verdad? Nos va saliendo más barato Prácticamente ganamos más Y aparte de eso Vamos a ver por dónde es que lo dice Acá Los retoños Maldita sea con ese traductor Los retoños Ahora pueden intercambiarse Por una semilla Con una tarifa de 4 PBU Por reclamo de semilla Ese 4 PBU Usted dirá Pero por qué no Me tienen 4 PBU Tranquilos Que los terratenientes También lo tienen Ustedes han visto que En una planta puede aparecer Una semilla Con una probabilidad De 1 o 2% A los terratenientes Pues cuando ellos recogen la semilla Les cobran 4 PBU también Por si no lo sabían Bueno va a ser lo mismo Ustedes sale por 4 PBU Una semilla Que cuesta 100 PBU Es reprofit Te ganaste 96 de PBU No me jodas Men Entonces Si nosotros tenemos suerte Con esto Vamos sacando aquí A full Los retoños A full A full Y de la caja También Si es posible Reunir los 100 En lo que vamos gastando Igual verdad No es como que Ah mira No pongo No no Ponlos Pon de estos Para que vayas generando Más LE Todo el tiempo Todo el tiempo Y si se te acumulan 100 Porque tienes bastante suerte Le hiciste Tienes una semilla Ya tienes una planta En ese caso Que tengas una planta Pones una planta Y 4 de estas Ya no te ocuparía 5 Solo ocuparías 4 ¿Me entiendes? Algunos días se les prende el bombillo Si Si ocupamos solo 4 Después de la primera planta Significa que Seguimos sacando Por echarle agua a los demás Seguimos sacando de estas Y cada vez se nos van acumulando más Y ya Ejemplo Si podemos conseguir la otra semilla Más rápido Ya no ocupamos 4 Ocupamos 3 Entonces solo ocupamos poner 3 Ya Se va acelerando Exacto Hicieron un efecto Bola de nieve Me encanta Ahora es más fácil Llegar a tener Una planta real En este juego Para los que vamos a jugar De jardineros Si tu solamente Juegas a echar aguitas De jardinero Perdón De granjero Si nosotros somos De tener plantas Granjero Si es de solo echar aguas Jardinero Ok Si tu solo juegas de jardinero Simplemente Vas a ir ganando Lle Y poco más Tal vez Si tienes poca suerte Vas a ir ganando Unas cuantas de estas Y algún día Ganar una semilla Pero los que vamos poniendo Las plantas estas Cuidándolas Tratando de echarle agua A los demás Tratando de conseguir La mayor cantidad De estos Cosos Retoños De girasol Y cambiarlas Por una semilla Vamos a avanzar Bastante más rápido De lo que avanzamos antes Entonces Ahí está la respuesta Para los que se preguntaban Si vale o no la pena La versión 2.0 Re Vale la pena Está brutal Está brutal Está genial Claro Si todo resulta justo Como lo ponen aquí ¿Verdad? Porque ya les digo La peor cagada Que podría pasar Es que no sé Tú pongas tus plantas Imagínate que tú pongas tus plantas Y digan Sorry Cerramos por 24 horas Al servidor por mantenimiento Cagaste Cagaste Porque la última vez Que hicieron eso Todas las plantas Llegaron con cuervos O sea Estuvieron no produciendo Claro Los terratenientes Les vale gorro Están sobrados de plata Esa gente Tiene mucha plata Pero nosotros Los que estamos pagando L.E. Por una planta Que se supone Que tienes que producir L.E. Y nos pasa eso Mátennos Por favor Men Esperemos que eso no pase Nada más Esperemos que no pase Ok Por acá Hay otro punto Bastante importante Y es que las macetas pequeñas Y las macetas grandes Les han subido el precio Las grandes No nos afectan A menos que tengamos Una planta Porque una planta real Una NFT Pues ustedes tienen que poner Una maceta grande Si o si No sean pendejos De poner la pequeña Y los que Vamos a jugar Con las plantas gratis O sea Con los retoños Estos de girasol Vamos a usar Las macetas pequeñas Lamentablemente Solo existen Esas pequeñas De 10 días Idealmente Sería que Lanzaran otro tipo De maceta Que dure 3 días Que es lo mismo Que dura la planta Pero no creo Que lo vayan a hacer Creo que lo hicieron Un equilibrio ahí Para que estemos Gastando Una cierta cantidad Y no nos excedamos De las ganancias Igual está Está bastante bien Vamos a necesitar Gastar agua Vamos a necesitar Gastar macetas Vamos a necesitar Gastar en la planta Bueno en las plantas En el árbol ese En el mama Y igual vamos a ganar Muchísimo Les juro que vamos a ganar Muchísimo Va a estar muy bien Y ya se descompuso Esta mierda Para variar Bueno gente Ya esta cosa No quiere funcionarme No quiere Bueno ahí funcionó Cuando le da la gana Funciona Pero más o menos Ya les di Toda la información Importante De esto Está bastante Genial Como lo van a hacer Entonces ya saben Inclusive haciéndolo De la peor manera posible Van a recuperar Su dinero En 6 días O sea Una semanita máximo Una semanita máximo En caso de que algún día Se les vaya el internet Ejemplo Se les fue el internet Ah pues no puedes Hacerlo 6 días seguidos Haces el séptimo día Y ya recuperaste Tu inversión se recupera Muy rápido Y con ganancia incluida Eso es lo bueno Y si lo hacen todo bien Obviamente avanzamos más rápido Y este sistema Está hecho para Que tú Te incentives A seguir mejorando En el juego No solo agarrar Sacar PBU Y empezar a vender No está para eso Está porque avances rápido Y tenemos que avanzar rápido ¿Por qué tenemos que avanzar rápido? Porque gracias a esto Mucha gente va a poder llegar Mucho más rápido A las plantas A las semillas Y se van a encarecer Y si se encarecen Y ustedes llegan ya Muy tarde Ya no van a poder Conseguirlas Al menos tan rápido O inclusive No llegar a conseguir Una tierra Que es lo más importante Porque las tierras También se van a encarecer En su momento Todavía no Pero se van a encarecer En su momento Entonces gente Nada Hasta aquí este video Espero que les haya servido Un montón esta información Espero que compartan este video Con algún amigo Alguno que pregunte Ahí por el disco O lo que sea Recuerden que me pueden seguir En las redes sociales También acá por Trovo Para verme en directo Por Twitch también Si quieren Como sea Y nos vemos en el siguiente video O directo Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!